Se trata de una exposición muy poco habitual en el museo. Robert Waters no es jardinero, pero ha creado en el Arteum un lugar de curación, en especial de recuperación y fortalecimiento de la memoria, en el que cultiva diferentes plantas con atributos medicinales. Lo más curioso es que lo hace sobre tierra procedente de exhumaciones de represaliados de la guerra civil. Sobre todo para mí esa idea de esperar, que obviamente no pueden comer las plantas ya, que son pequeñitas, y bueno, es la idea de que la expo va a cambiar, es un proceso. Pero también hablando de la curación de España, lo que me sorprendió muchísimo es que costó tanto tiempo que la primera exhumación de una fosa pasó en 2000, que eso era 25 años después de la muerte de Franco. Y para mí eso era como, bueno, pues por qué no estaba la gente el día después, ¿no? Como, oye, pues ahora estamos en la democracia y haremos esos cambios. Pero, bueno, la recuperación cuesta tiempo, ¿no? Y paciencia. Y es algo muy personal también, que cada persona tiene que hacerlo. Entre la documentación disponible en la sala, está un mapa con los enterramientos clandestinos de procedencia de la tierra utilizada. Este canadiense presenta una serie de plantas medicinales que incluso el espectador podrá adoptar y llevársela a su casa cuando finalice la exposición. Que no se vea ningún tipo de cariz morboso, digamos, al hecho de utilizar tierras de exhumación de fosas comunes, sino todo lo contrario. Me parece algo muy poético. Me parece que realmente es una búsqueda, ¿no?, de esa conexión de lo humano, de la mortalidad de lo humano y de lo natural, del ciclo de la vida. Nos está hablando de ese ciclo de la vida y, sobre todo, nos está hablando de esa recuperación de la memoria. Por un lado, de una manera física, con las propias plantas que era plantado, ¿no?, y que el público podrá después tomar en una infusión. Y, por otro lado, en el territorio de lo simbólico, ¿no?, de preservar esa memoria histórica. La exposición se podrá visitar en el horario del museo, los martes, miércoles y jueves de 11 a 2 y de 5 a 8, y los viernes, sábados y domingos de 11 a 2 y de 4 a 9 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!